Tenemos gente apuntando a la derecha Se fue al lobardo el cab- ¿Qué? Tira esto, tira esto, tira esto 35 hijo de puta, 150 ¿Viste a alguien jugando? Ah, pará que yo tengo poder y acá Fue la idea y yo lo puse a silenciar Que de temas de YouTube no podés pasar, ¿no? No No, viene a lootear conmigo Ah, pero YouTube ya porque hay gorra así, de una PIPA 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 Carreando a su compañero PIPA ¡SSI por el follow! Bienvenido METRIMP PRRRRRRRRRRRRRR ANOTE AMIGARRO Sarró para la base MALAFAMARRO Escuchame, es a postre, tenés gente ahí ¿Qué haces, bueno? Che, sabía que nos teníamos que tirar lejos y sin embargo te necesitaste para el orto Así que bueno, por la duda te voy a decir O sea, con YouTube ahora no podés pasar Solo con Spotify Porque no sé, boludo, me enteré de ese gatito y me desperté Y, pero para, para Ay, Dios, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Escucha, Cristian, vos entendés que estás sonidiando, por favor ¿Lo podés dejar sonidiando que tienes gente cerca? Está bien, pero, y bueno, ¿y si vas al urológo? Pero la... Tienes gente que... Cristian, pará Bueno, pero si... ¡Som, Paco! Gracias por eso que estás, Animal Bienvenido a toda tu gente Ah, mirá, le quiero sacar el puesto del capi, ya Bien, sapo Vamos, sapo Banialo, déjame rematarlo, déjame rematarlo, déjame rematarlo Sí, sí, se lo deja rematar No, sapo, la concha de tu madre Forro ¿Ves que es un malo? Por lo, mato, boludo ¿Se habrá muteado? Si, si el sapo nos taca, se fue ¿No está en el Discord? Se fue, le estoy diciendo hace como una hora, no hay media bola ¿Sapo? ¿Qué es el PSA? ¿Tienes gente, sapo? Digo Vamos No, no, te acabo de barrear de una forma tan épica, sapo Vámonos, vámonos ¿Tienes gente? Ya está, ya lo maté ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno, amigo! Mira como vino a lutear el gordo Vale, que van a venir los amigos, boludo ¡Copito, copito, copito! ¡Ayú! ¡Eh, manco! Guardará, manco Gente, hay gente, gente De acá O de donde? Bajate sapo Bajate 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 ¿Es seguro? Alan no me estás chemuyando ¿Cómo lo voy a ver desde acá, gordo? ¿Esoterra? Si se recibe de paseo O delando ¿Perdedito? Mira por 6 marqué Vamos a matarlo, vamos a matarlo Tira un compi R acá Se están dando cuenta que le están jugando a una normal, ¿no? ¿Quién? ¿Te pregunto? Va a ser tu macho cuando yo me muere Ay, qué gordos Gurtiva ¡Ay, goloso! ¡Silencio, silencio! ¿Moto? ¿Moto Mel? ¡Hasta, su madre! No me acostumbro, boludo ¿Te paró un auto o no? ¡Pagón de pipín! Se fueron para... punto bandanera ¿En qué parte está la parceria y... Arriba en el balcán Necesito un agarre, boludo, no tengo agarre Sí, vení a agarrarle Acá tené uno, pelotudo Mira, te dije que había parado acá Mira que haga tanto de risa cuando lo maten en el capo Que los cumplo No me lo robes así hijo de una basura ¿Robás qué? Me metí un tiro en la capa Y yo también, por eso lo bajé Vos sos buenardo, yo no No me lo prende, boludo Arriba o abajo Estaba en la parte de la izquierda Hay otro más a la derecha En la monta Nos vengan a buscar, no se pueden Se fue, boludo No es una parada ¿Vamparó el buit o no? Y la tibia Gracias Capi por dejarme en medio de la nada Concha de tu madre No tiran nada de nada Tengo que venir a ver Mi propio ojo Mi propio hojo Que ojo? Si no hay un chato Que ojo si no hay El lo dijo Tengo que ir VAMOS RÁPIDO, TRAYAMO ACÁ Claro Dejame, hay un auto acá ¿Dónde es acá? Acá Punto naranja ¿Naranja el puto? Si, si Vamos a explotar Te fui testicidado Te fuiste a la mierda Bueno, siganme Le está pegando el sueño Chúpame el pito Alan Me voy a hacer virguita Ay, ay Ay, si hay gente, somos polla No, mal Alan, mal Alan, mal Alan Te moriste Alan, te moriste Alan, te moriste Alan Son malos, son malos Nos salvamos Alan Nos vamos a salvar Ojalá que no tengamos Vengamos a los wampas arriba Estos en arriba son polla Yo que mo sumo porque somos Boletas Canomá Tenemos gente apuntando A la derecha Se fue al lobardo el cablo Jajaja ¿Qué? Tira esto, tira esto, tira esto Tira esto Acá abajo, abajo No, 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 no No puede ser, amigo Oiganlo, que pueden Quieto, 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 quieto Quieto, quieto Salúese Le puse Head Me pego en la sartén Oh, falta el pepo Acá dentro me parece No, groto, de mierda Tenemos gente cerca Tenemos gente cerca Poco está aliado, no troll No troll Vengan, vengan ¿Quién está conmigo? Venite Si no mata, está full kit El corto está corriendo No tengo nada de utilidad Voy a lotear Utilidad acá Tiene algo de utilidad, tengo humo algo Tres flashs Listo, volvemos arriba Escondé la moto gordo, cerró por nosotros ¿Limperan las casas? Si El techo No limpié toda la casa Yo limpié toda la casa No, el techo ya lo limpié, te dije Ah, sigue Que parte de limpié toda la casa No escuchaste? Pipa, pipa, pipa nuevamente Carreando a su compañero, pipa No, no Necesito un ampliado Un ampliado de R Tomate bien de mi No, no, no es para mi principal, así que trancas Ah, listo, a casa Y ahora, ahora me mufar Esos tipos de abajo no me van a pushear Alguna tiene una por 8 y prefiere la por 6 Acá pusieron moto Este tiene por 8 De nada voy a angustiar No, no No, no No, no No, no La placa esa, la placa esa yo sabía que iba a durar poco Lo dice, lo dice, amigo Porque quería tirar el chiste de la placa Manga de pelotudo Auto? Ah, gordo rematador Lo vi Pincha en lock, pincha en lock, pincha en lock ¿Jugás EFT? ¿Qué es EFT? En el borde de la playa hay uno A Kodak maté No, era Kodak trucho Kodak Kodak Zodiac Le puse una, no sé si fui yo Ay, me tira, puto ¿De dónde? No lo veo Eso empezó como un coco impresionante Veo gente subiéndonos desde Allá ¿Qué pensé? ¿Hacemos un supercambio? ¿Me da la porcha y tiré la por 6? Sí Un tiro más escándalo ¿Qué dijiste que gordo? La piedra ha matado a 300 Tumbaba la piedra de 300 Fijate si lo puede rematar gordo Boquete arriba No, la piedra de 300 Hay un loco que le voy pegando 4 tiros y no cae ¿Dónde? Ah, no me arquee ¿Cómo en el verde? Ah, no, no Alguien está mirando la espalda Alguien está mirando la espalda Hay un árbol, 2-0-5 al... Puta la mierda Ay, lo quiero robar Lo tumbaron Un tipo corriendo en medio del open No, me tumbó ¿Me la atás, sapo, por favor? Ovalan Le tumbé la mía Te dejo Tan cerca En medio del open Bueno No remató Rematé Está reviviendo al otro Gracias No reviví, what? Muchachos, no rematen Dejen que rematen sus compañeros Para asegurar... Tenemos un guachín ahí Está dentro de zona, pero está solardo Vengo dentro Hay que matar lo de la espalda Lo de la espalda Lo único que importa Están por ahí es ahí Sapo, mirá el de la casa derecha ¿Lo mataron? No, no, no Hay más de uno ahí En la casa de la derecha Me comí un cocasio hermoso O es el carta reje de oro De la casa tiene que salir libre Está corriendo el de la derecha, Capi No, ahí no es una piedra Son dos o tres ahí abajo Son polla Necesitamos a Bloman Uno más mirando con nosotros En el árbol Están afuera, están afuera Rematen Uff Qué hermoso tiro Tía pocha era ¿La piedra? ¿Qué me puso? Alán, que la vas a mirar de arriba Pipa, pipa, pipa nuevamente Carreando a su compañero, Pipa Tenemos que matar a la pesita ¿Qué? Sí, sí Sapo, no Calidad, es culiao Y si están peleando ustedes No importa La cal no... Todavía yo en la negativa al chabón Vamos, vamos a limpiar ese Vamos a limpiar ese petardo ¿Arriba? ¿O al de abajo? No, no, al de arriba, al de arriba Vení, vení, vení ¿Dónde está sapo? Acá en el árbol Ahí ¿Qué árbol? Acá, adelante mío Agarra un chalecosado, un casco Se movieron a la derecha Está en el árbol de ahí, uno Corrió Subrime, sapo Se puse, ¿qué es lo que robaban? Están tirando del otro lado, Alan Ahí lo tiraron Acá en el árbol, eh Lo maté, lo maté, lo maté Vamos a la altura, la altura, la altura La altura, la altura, la altura La altura, muchachos La altura, atrás, atrás Volvemos, volvemos De una, suban de una Sin pensarlo Jueguen los tres juntos Jueguen los tres juntos Que yo marro por derecha Tenía que robar un chaleco, gordo No tenía un chaleco Faltan los peces estos, gordo Ahí vale el 7 Toma, te tiró 100 acá Dale Te tiré 90 para reque Limpiemos acá el borde, limpiemos acá el borde Rápido, rápido, rápido Aguén conmigo Estoy con vos No se ve nada, ¿no? Limpio acá, limpio borde Borde, borde, borde Venga, venga, venga Agarramos los otis y los matamos estos de punto uno Vayan con los autos, yo voy con la moto para... Quedan en todo ruido posible Vayan como a punto uno, todo eso Donde tengan desniveles, donde tengan cobertura, donde tengan lo que sea Pero no andas que haga ruido, sapo No sé quién está apagado conmigo ¿Ayuda? Estoy ¿Viene que estar por acá? La piedra, guarda la piedra Juntos, juntos, así nos remata, juntos, así nos remata Es uno solo el que queda, le matamos los dos compas Vengan, pegado, 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 así nos remata Vení, Galán, vení, Galán Acá adelante Cuenta Hay otro equipo, me parece Está toqueadísimo Bueno, 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 bueno Mal ahí, volvieron Están, eran más que... Hay kits ahí, agarren, porfa Que no tengo Van a agarrar los drops con la altura Tienen que ir con los autos Con los autos, sí No hay kits, te puedo dropear dos Tienen los dos drops Pero tienen que agarrar sí o sí los autos Para usar de cobertura ¿Dónde están los drops? No lo vi Úsenlo como cover en los drops No, el drop de la derecha, el drop de la izquierda lo pueden piquear después No se vuelvan locos por un drop, lo pique al sapo nomás No, 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 no Te si que frené porque te hacía verga Dejate algo, sapo Y peen su derecha Y peen su derecha Con calma, sapo, con calma En la altura no tiene que haber nadie Falta el tipo que estaba atrás nuestro, gordo Pegando salto lo ves, pegando salto lo ves, sapo En la casa de ahora no hay nadie En el borde creo que no hay nadie Guarda la piedra de tu derecha La que está bajando la derecha Unos ochenta... Ahí al borde, borde de zona, borde de zona Más derecha mucho, mucho, mucho Bueno, allá fue allá fue Ahí hay humo, boludo Están piolas, están en el medio, boludo Sapo, te pueden matar desde la casa que tenés adelante Ni tu gana, ese fue el que me bajó Mirá, tenías uno en la piedra de acá, segurísimo Voy a darle al replay porque estoy seguro que estaba ahí Están afuera, de la casa tiene que salir Alan, vos míralo de la casa izquierda Capi y sapo miran casa derecha Ahí No caigas, capi Fue inteligente, boludo No, no piquen de más La onda de sacar info Tratar de bajar los de la derecha Son la máxima importante Puedes picar con un humo, sapo ¿Tienes moqueo? Sí Cuando queden diez segundos Asegurate con un humo, sapo Ahí sapo, gastate un humo adelante Y así le puedes picar tranquilo a ese Derecha, derecha, derecha No ¿Verdad? No tengo más humo, amigo ¿No tenés humo? ¿Vos capi? Para tirar... Bueno, tirate un humo adelante Tirate un humo adelante, más o menos donde está el árbol Y podés picarle Colgadita Ahí, ahí, ahí Y ahora podés levantarte un poquito más Para poder picarle Y darte cover con tu... Con tu coso No le sueltes la mira, no le sueltes la mira Que tiene que salir No, tiene... Háganlo, 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 háganlo Háganlo, háganlo Full auto, full auto, full auto Ahí uno más abajo, ahí uno más abajo Izquierda, izquierda burro Reena sapo, reena sapo Capi, movete por izquierda Capi Sigue por esa altura Sigue por esa altura Creo que vas a poder robar kill desde el árbol Le queda uno solo, lo ve ahí en el cadáver de la derecha Estaba a la izquierda, se metió a la casa Tomale la piedra Se le tomó el árbol, ¿Puedo? En la casa, te está apuntando, Capi Sí, sí, me llevo la piedra igual Listo, ahí nomás, Capi Ahí nomás porque no tenés chaleco No le piqué, no le piqué ¿Arriba o abajo está? Abajo, por afuera Puedo entrar y si te metes por la ventana, te pone, Capi ¿Por qué no esperan que cierren? No se confíen Sapo, esa piedra, no te metas más En serio, se le cierra a él Hagan tiempo, hagan tiempo que están en el medio No se muevan de donde están No importa, no importa Si juega bien, se los coge a los tres, tiene toda la cover Abajo lo vi No tenés chaleco, Capi Una bala y te sienta Creo que te está piqueando por la ventana abajo Alan Ahí lo viste, en la escalera, Alan Del primer piso Creo que puede haber subido No, está en el primer Ahí lo viste, lo viste No sé si subió Está en la escalera, está en la escalera Ahora voy Seguí apuntando así, Alan, seguí apuntando así Así le tiran la info a los pibes Si tienen una de todas las escaleras, lo matan No tengo No tengo No se escuchó No entren de a uno Aguantá, sapo Está abajo, está abajo, sapo Vení, sapo, vení al pedo Tienen una flash para que no te puedas unir reviéndolo Talentón Ahora Ahora, 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 ahora Izquierda, izquierda La clavele a mi izquierda ahora, Alan Pero por el otro lado Por el otro lado Del árbol Listo, Alan, no piques Si, si Eh, si, si NT para máximo Quiero, quiero, keep 3 contra 1 Si, árbit, ya lo sé, ya lo sé, árbit Ent reality Fin Tego 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 Gracias por ver el video.